San Gil siempre es un destino turístico apetecido por su deporte de aventura, su riqueza colonial y la calidez con que se atiende a propios y extraños. En esta temporada de Semana Santa la ocupación hotelera es del 98% y las empresas que laboran en este sector de la economía están satisfechas por la gran afluencia de turistas. Bueno la afluencia de turistas hacia Santander en esta temporada ha sido bastante grande, la mayoría de hoteles tienen una capacidad o no tienen disponibilidad ya la mayoría de hoteles acá en San Gil para la cantidad de gente que está visitándonos en esta Semana Santa. Uno de los lugares más visitados es sin duda el Parque Natural del Gallineral, epicentro de la mayoría de actividades de aventura que se pueden realizar en la Perla del Fonce. Bueno en realidad ha estado muy buena, hemos tenido bastante ingresos de personas, tanto nacionales, extranjeros, nos han visitado muchísima gente de Medellín, Bogotá, Bucaramanga, en tanto a nivel nacional. Bueno en la Semana Santa para nosotros inició desde el día sábado teniendo una afluencia de 398 personas, el domingo contamos con entradas de 689 personas y ayer se aproxima a las 1300 personas. ¿Qué la motivó a venir a San Gil y cómo le ha parecido? Pues los comentarios primero por el clima, segundo por los sitios turísticos, que hay sitios espectaculares, mucha naturaleza y como a mí me gusta mucho la naturaleza entonces vengo a contemplar todo lo que es aire puro, el Parque Panachi, todos esos sectores de Santander. Vinimos de viaje y es muy chévere, es muy relajante, hay actividades muy chéveres, extremas que nos gustan mucho. El canotaje sigue siendo el deporte más realizado en la capital turística de Santander, el río Fonse es la fuente de ingresos más importante en esta temporada vacacional. ¿Qué ha parecido San Gil y qué deportes ha practicado? Canotaje y me gustó mucho porque fue muy bacano el río, fue muy chévere el río, el canotaje, he practicado el canotaje y me pareció muy bacano, muy bonito San Gil. Primera vez que vengo aquí a San Gil y me ha parecido súper hermoso, hermosísimo. Y vengo a conocer aquí el gallinera porque nunca lo había conocido. San Gil y la provincia tienen múltiples actividades por realizar para que se aproveche esta semana de vacaciones. Lo importante es acudir a empresas legalizadas que cuenten con el reglamento impuesto por la ley y estar atentos a cualquier anormalidad. Gracias. Gracias. Gracias.